El Grupo Porcelanosa y el Arcebispado de Valencia han desarrollado una campaña solidaria para la entrega de un total de 15.000 cajas navideñas de alimentos para Caritas Comunidad Valenciana y la Asociación Valenciana de la Caridad. En la presentación de la campaña Monseñor Osoro ha agradecido la acción de Porcelanosa por lo que significa para tantas familias sin recursos y ha afirmado que también es una forma de expresar en obras que Dios nos ha hecho para amar. Es entregar un poquito de amor a los demás, es regalar algo de lo cual estamos constituidos todos nosotros, porque la hechura en la que Dios nos ha hecho es una hechura para amar, es una hechura para vivir no para nosotros mismos, es una hechura para vivir para los demás, es una hechura también para tener mucho más presente al prójimo, siempre en nuestra vida, siempre. Y sin embargo es verdad que a veces no lo volvemos, podemos tener tiempos de mejores relaciones entre nosotros, pero muy a menudo enseguida surgen las rupturas y surgen los ecoísmos. Por su parte José Vicente Roca, consejero de Porcelanosa, ha señalado que no podemos pasar de largo un momento tan delicado como el que atraviesa la sociedad valenciana, en el que miles de familias atraviesan una dramática historia de necesidad y sueños rotos. No podemos pasar de largo un momento tan delicado como el que atraviesa la sociedad valenciana. Miles de familias valencianas esconden tras de sí una dramática historia de necesidad y sueños rotos. Es momento de comprometernos y responsabilizarnos con los que más sufren. Colaborar es una exigencia de nuestro compromiso cristiano y humano. En representación de las Caritas de la Comunidad Valenciana, ha intervenido Juan Manuel Aragonés, presidente de Caritas y Ocesana de Segorbe Castellón, que ha agradecido el gesto solidario de Porcelanosa, una empresa formada por personas de corazón que se han acordado de personas que más lo necesitan. Nuestro agradecimiento en nombre de todas las personas que van a ser las destinatarias, que ya lo están siendo, destinatarias de estas cajas y que durante estos días se van a sentir que a través de esas cajas llega la solidaridad, el cariño, el amor. También la preocupación que tienen otras empresas que pueden estar en otro nivel hacia estas personas que son los más pobres y los más desfavorecidos. Asimismo, durante el acto también han intervenido el duque de Alba, Alfonso X, la consejera de Porcelanosa, María José Soriano, Antonio Casanova, presidente de Casa Caridad, y el periodista Jaime Peñafiel. Gracias.